¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos a probar un juego nuevo. Hero Defense King. A ver de qué va. A ver de qué va esto, chicos. Eh, no sé. Parece que es un... un Tower Defense. Ve el anuncio y obtén la recompensa. Bueno, igual, igual... paro en varios momentos. Vale, chicos, vamos a ver el anuncio. Bueno, chicos, a ver, nos han regalado el diamante 50. No sé si es el... no, 50 diamantes parece. Parece que son 50 diamantes. Bueno, vamos a ver, vamos a ver dónde le tengo que dar aquí. Parece que aquí. Parece que aquí. A ver, normal. Comenzar. Bueno, vamos a ver de qué va esto. Recibir una recompensa por haber completado no sé qué. A ver, barraca, torre de arcos, torre de cañón y torre mágica. Invoca soldados para que luchen y bloqueen el avance de monstruo. Bueno, eh, chicos, no sé. A ver, ¿qué, qué, qué, qué hago? ¿Qué hago? Parece que esto... bueno, vamos a poner aquí el arquero. ¿Otra vez? Sí, otra vez. Otra vez, ¿vale? Ah, parece que con esto ya van. Mira, por aquí salen los bichillos, sí. Por aquí salen los bichillos, el mercenario para que te respalde en tu batalla. El punto de caída. Coño. Ah, con esto me ayuda. Bueno, bueno, bueno. Oye, parece que había unos soldados o algo así, ¿no? Sí, que se invocaban. Vamos a ver. Aquí, sí. Pues los voy a poner al final, chicos. Los voy a poner al final para que luchen. A ver, a ver. Aquí. No, mejor, mejor aquí. Vamos a poner este. A ver, tenemos 55. Vamos a poner una torre mágica. Mira, mira cómo están peleando aquí los... Pero claro, tengo aquí el cañón y el cañón... Ah, digo, joder, el cañón no ha disparado. Sí, sí dispara el cañón. Sí dispara. Uy, ahora no puedo poner nada, chicos. Ahora no puedo poner nada. Ah, mira, cuando les matan parece que vuelven a revivir los nuestros. Vale, vale, vale. Pues eso está bien. Eso está bien. A ver, otro, otro de espadas, no. Mira, otra, otra torre de estas. Otra torre arquera. Sí, señor. En 2 de 3. 2 de 3. ¿Qué es esto de 2 de 3? No sé qué es esto. Que vienen 2 de 3. Ahora va a venir otro. Ah, le puedo dar, le puedo dar. Vale, oleada final. Le puedo dar yo y desbloquearlo. Vale, 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 vale. Ok. O sea, aquí hay que darle doble clic para que salgan. Bueno, chicos, ya me diréis si os gusta el Tower Defense este, ¿vale? No tiene nada que ver con el Bloom. Con el Bloom. Pero bueno, oye, igual a alguno le gusta, ¿vale? Bueno, pues eso. Que ya me comentaréis si seguimos jugando a ello o no. Lo que hacemos. Uy, mira, parece que, parece que, parece que podemos invocar otra vez. Vamos a invocar. Vamos a invocar. Parece que la que más daño hace es la de hechizos, ¿eh? Parece que sí. Sí, porque es la más cara, chicos. Yo creo... Ah, no, mira, es la más cara. La más cara es el cañón. La más cara es el cañón. El más barato, la espada esta. Luego las flechas. Luego el cañón. Y... No, perdón. Luego los hechizos. Y luego el cañón. Vale, vale, vale. Bueno, como no tenemos tampoco para mucho más. No sé. A ver cuándo se acaba esto, chicos. Mira, New. New. ¿Qué dice New? Soldado. 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 ¿Qué tiene ahí? Parece que lleva una... No sé, no sé exactamente lo que es, chicos. No sé exactamente lo que es. Y bueno, estas parece que son las mejoras. Y están bloqueadas. Están bloqueadas. Ah, mira, aquí también están bloqueadas. No sé qué será esto, chicos. No sé. No sé qué será eso. No sé. Ah, mira, ganar. 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 Parece que con esto recogemos. Recogemos el oro que nos dan. Siguiente etapa. Vale, vale. Hero Defense King. A ver. El aumento a nivel 2 para todas las bloques está desbloqueado. Vale, mira. Salen por este lado. Aquí hay que fijarse bien por donde salen, chicos. Yo creo que aquí al final del todo, siempre, siempre, hay que poner un par de ellos de estos. Un par de ellos de estos. Y aquí, aquí, joder, parece que no llega. Vamos a poner uno de estos. Vamos a poner uno de estos. Vamos a poner uno de estos. Y mira, ya no hay, ya no hay más. Bueno, pues vamos a darle, chicos. Vamos a darle ya. Me vais a dejar, chicos, porque me llora, me llora un montón el ojo este. El ojo de la catarata, el ojo cataratero. Las cataratas del Niágara. A ver, 65. Yo creo que aquí lo mejor es empezar poniendo primero todas las torres. Golpe de rayo está cargado y listo. De actitud del rayo. Ah, hay un rayo aquí. Hay un rayo. Andá, joder, qué leche. Y aquí, a ver, chicos. Mira, 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 mira. Ah, pues está bien esta ayudita. Está bien esta ayudita, eh. A ver, yo creo que voy a darle, voy a darle aquí a este. Voy a darle aquí a este. Vale. Vale, ok. A ver. Vale, pillamos eso. Pillamos eso. Parece que cada vez los soldados que salen, salen con mala leche. Normal, normal. Esto es lo habitual en juegos de estos, ¿verdad? Que cada vez se hagan a peor mala leche. Pero bueno, pero bueno, chicos. De todas formas, para mí, chicos, de verdad lo digo. Para llegar al nivel de juego, de gráficos y de historias de estas, de los Tower Defense estos, de los BTDs, me parece que lo tienen puesto el listón muy, pero que muy alto. Vale. Vale, voy a pillar esta mejora de 70, ¿vale? Porque así está. Bueno, pues, machacamos por un lado y por el otro. Se supone que... Vale, se supone sí. Vale, vale. Ahí estamos. Ahí estamos. Ok, mira, está bloqueado por este lado. Perfecto. Bueno, parece que salen con más mala leche. Parece que tienen más mala leche, que matan más. Ah, mira, esto yo creo que es para vender. Si lo vendo, me dan 55. Pero qué mierda, ¿no? Y mira, si vendo esto, me da 35. Que no sé cuánto cuesta. 50, sí, 35, 50. Joder, se queda con 15. Un 30%. Un 30% se queda, macho. Me parece demasiado que se quede con un 30%, ¿eh, chicos? A ver, vamos a pillar este de 40. Vamos a pillar este de 40. Por ahora llevamos 30 arbolitos. Parece que es madera. Parece que es madera lo que nos hace falta. Mira, aquí aparecen las vidas, 20 vidas. Me imagino que según se van metiendo, pues nos irán quitando vidas. Digo yo, digo yo, oye. Que no sé si nos han quitado alguna vida ya o no. Ah, y aquí parece que también este... Mira, sí, 60 cuesta. 60, 60 cuesta esto. 60 cuesta, no sé. Ah, mira, parece que aquí le podemos poner más rápido. Sí. Vale, pues vamos a ponerle un poquito más rápido, chicos. Y aquí también se puede poner pause. También se puede poner pause. Pues le voy a dar 60, chicos. Con vuestro permiso. Ah, mira, parece que son más fuertes. Parece que ahora salen con cascos metálicos. Vale, vale, vale. Ok. Ok. A ver. A ver, vamos a ponerle a este. Vale. Me imagino que disparará más. Ostras, si puede con tres. A ver, chicos. Vamos a mirar a ver. Vale, muy bien. Y este vamos a darle aquí. Ahí. Perfecto. Nos echan una manita. Nos echan una manita. Sí, señor. Bueno, bueno, bueno. Muy bien. Uy, cómo se va este. Que se iba. Vaya gamberro. Vaya gamberro. Bueno, bueno, chicos. Muy bien. A ver. Perfecto. Mira, dos bombas. Y oro. Y oro. Muy bien. Perfecto. Ya sabéis, chicos. Hero Defense King. Mira, ahora salen por aquí. A ver. Esta mata para los dos lados. Vale. Y además. Bueno, ya sabéis, chicos. Que lo primero que me gusta a mí. Esto es como si pusiésemos aquí la... El... El generador de... El lanzador de tachelas. No. El clavos. El generador de clavos. Vale. Estos dos. Es para que no se nos escape ninguno. Ahora aquí ponemos uno de estos. Aquí. Aquí que cubre bastante... Bastante camino. Vamos a poner... Yo creo uno de estos. Y aquí que cubre por un lado y por el otro. Sí. Yo creo que vamos a poner uno de estos. Y... 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 Sí. Voy a poner... Voy a poner más individuales. ¿Eh? Voy a poner más individuales, chicos. Porque... Aquí hay que ir alternando. Además alternando. Bueno. Vamos para allá. Mira. Tenía que haber puesto este. Este lo voy a poner ahora. Bueno. Eso es van a toda la leche. Ah. Van a toda la leche porque le tengo puesto velocidad 3, chicos. Vale, vale, vale. Vale. A ver. Yo creo que aquí le vamos a poner magia. Sí. Vamos a poner magia. Así para que reciban un poquito de magia nada más salir. Yo creo que magia es de lo que más... No. Yo creo que lo que más mata es esto, ¿eh? Lo que más mata es esto. Y luego... Y luego la magia. Sí. El cañón... El cañón a mí me parece que es el que más mata. Mira. Ya vamos por el segundo de 4. Vale. Ponemos este de cañón. La verdad que una bolita de cañón de estas dispara, dispara y mata un montón. Sobre todo porque mata en área, chicos. En área. Me parece que lo decís así, ¿no? El que mata en área. En área. Que se nos va a ir este. Que se nos va a ir. Eh, eh, eh. Que no se nos vaya. Vale, vale. Ya le han pillado. Ya le han pillado esos, hombre. Se nos iba toda pastilla. Se nos iba toda pastilla. Pero bueno, 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 chicos. A ver. Este y este. Uno de estos y uno de estos. Sí, hay que ir alternando, chicos. Alternando unos y otros y tal. Vale. Ahí. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos a pillar este de magia. Ostras, ¿cómo van estos? Y parecen conejitos. Parecen conejitos. Espera, chicos. Que voy a mirar. A ver. Mira, aurora de velocidad. Conejo azul. Y velocidad de movimiento rápido. Ostras. Pero bueno, ¿cómo matan? ¿Cómo matan los conejitos estos, chicos? Oye, 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 oye. Al final voy a tener que echar un... Un rayo de estos, eh. Un rayito de estos. No, vamos a echarle uno de estos, tú. Porque si no el conejito este, jode. Bueno, oleada final. Bueno, vamos a ver, chicos. Vamos a ver. Ah, nos queda este. Nos queda este. Vamos a ver. Bueno, vamos a ver, chicos. Vamos a echarles una manita. Una manita a estos. A ver, 77, 90, vale. No se nos ha desbloqueado. No, no se nos ha desbloqueado eso todavía. Vamos a poner a estos aquí para que luchen un poquito, chicos. Y nos cargamos a esos, ¿vale? Que venían por ahí súper rápido. Y yo creo que sí, que lo mejor es... Donde está la bomba, las bombas, ponerlas en sitios donde están entretenidos. Porque así... Así es donde se los cargan, ¿eh, chicos? Así es donde se los cargan. Bueno, chicos. Pues yo creo que... Los monstruos más débiles... Anda, una chica ahora. El aumento a nivel 3 para todas las torres está desbloqueado. Bueno, bueno, mira, mira. Parece que nos toca una amiga. Coño, y parece que ahora salen por dos sitios. Por ahí, por ahí. Mira, vienen por un sitio y por el otro. Y luego se meten por aquí. Vale, pues ya sabemos entonces, chicos, que aquí... Aquí ponemos las tropas. Aquí voy a poner una de bombas. Una de bombas. Aquí vamos a poner una arquera. Aquí voy a poner una de magia. Y aquí otra de bombas. Bueno. Pues vamos para allá, chicos. A ver qué hacemos. A ver qué hacemos. Y esta chica, yo no sé qué pasa con ella. La podemos... La podemos mover. Sí, la podemos mover. Vale, vale, vale. Pues entonces sin problemas. Entonces sin problemas porque la vamos a poner al final del todo, chicos. Al final del todo. ¿Qué es esto? Ah, es un rayo que se tira al final. Bueno, vamos a poner a estos aquí. Oye, voy a poner a uno. A velocidad uno. Porque no puede ser más velocidad. Vale, diez. Diez. A ver. Vale. Vale. Esos tiran pa'lante. Qué jodidos. Tiran pa'lante esos. Allá van. Vamos. Lanzaditos. 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 Oye, ahí hay uno al final que jode. Ah, mira. Mira. A 120. Un rayo. Un rayo y un misil, parece. Un misil. Me imagino que será mejor. Bueno, vamos a echar aquí. Ah, vale. El rayo este no podía todavía. Ah, vamos a poner este, chicos. Vamos a poner este. A ver qué lanza. Ah, mira. Mira, 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 mira. Oye, hay que echar una mano aquí, eh. Hay que echar una mano aquí porque vamos. Yo creo que viene, viene, la cosa esa viene donde está la chica. Viene donde está la chica. Vamos a ver, chicos. Sí, es donde está la chica. Vale, 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 vale. Bueno, vale. Ya voy entendiendo un poquito mejor esto, chicos. Voy entendiendo un poquito mejor. A ver, vamos a pillar esta mejora. Vamos a pillar esta de 115. 115, a ver qué hace, a ver qué hace. Vale, vale. Estos tiran para arriba. Son como misiles. Son como misiles. Vale, ok, ok, ok. Bueno, oye, joder, cómo mata el rayo ese, Leche. Cómo mata ese rayo, chicos. Bueno, esta va a ser la última partidita que vamos a echar, eh. Esta va a ser la última partidita que vamos a echar porque si no nos vamos a mucho más. Llevamos como 20 minutos, chicos, y tampoco tengo yo ganas de aburrir, ¿vale? Pero está bien el juego, eh. Está bien, me gusta, chicos. Me gusta. Sobre todo que esto, que hay que jugar aquí con los rayos que nos dan y cosas de estas. Hay que optimizar, hay que optimizar. Mira, vamos a mejorar este y ahora a ver qué nos da. Ah, parece que es... Ah, ataque y defensa. Mira, un escudo y una espada. Muy bien, muy bien. Sí, señor. Vamos a ver ese. Que tira ahí esos dos, tira ahí esos dos, chicos. Y bueno, luego ya lanzaremos ahí donde está la chica. Donde está la chica, vale. A ver, el rayito ahí. Muy bien. Vamos a tirar aquí estos. Y ahora ya cuando lleguen donde la chica, cuando lleguen donde la chica ya es donde vamos a lanzar esto, ¿vale, chicos? Sí, yo creo que aquí vamos a mover a la chica. Vamos a mover a la chica. Y pumba, espadazo, espadazo. Bueno, 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 bueno. Ah, mira, no nos ha dado tiempo. No nos ha dado tiempo. Muy bien, chicos. Oye, pues está guapo este juego, ¿eh? Está guapo. Bueno, lo dejo aquí, ¿vale, chicos? Venga, espero que os haya gustado. Un fuerte abrazo. Ya sabéis, suscribíos, dadle like, compartid. Venga, chicos. Bye, bye.